¿Qué es la cultura franco-macorizana? ¿Qué es la cultura franco-macorizana? La juca, la juca propiamente dicha, no es dañina. La juca propiamente dicha en culturas como la India es masificada y no hace el daño que se prevé que hace aquí y que se hace constar que se hace aquí. Yo creo que lo que debe regularse, y así lo planteamos en el proceso de la ley, es cómo usar la juca con sus componentes. Pues hay componentes que no hacen ningún tipo de daño. Y yo soy de los que entiendo que lo que le gusta a la juventud, lo que no debemos es ponérselo como un artefacto dañino. Pero si hay una situación que pueden fumar, ¿a quién se fuman cigarrillos? El cigarrillo hace más daño que la juca en términos real. Se fuma tabaco en términos a la libre y no pasa nada. Yo creo que la ley debe modificarse y no ser tan tajante. Porque de nada vale tampoco que haya una ley que no se identifique con lo que hace la juventud como tal. Yo creo que lo que debemos regular es los componentes a usar para que no le haga daño a la juventud. Porque he oído decir de cosas que les echan que hacen daño a la salud. Creo que yo estoy de acuerdo con una modificación a esa ley y que se regulen los componentes que se usan en el nivel de la juca. Yo no le he puesto la boca a eso nunca, no sé a qué sabe. Pero yo sé que mis hijos la han usado y no ha pasado nada. Lo que quiere decir es que es con los componentes que tenemos que tener el control.